Música Agradecemos a Acceso Hispano que nos ha dado este TOOLS y a Maite Arce, quien es la directora, para que nosotros enriquezcamos nuestro concepto en relación a la naturaleza, al agua y también reconocemos la labor de Joaquín, que ha venido con nosotros y nos ha explicado cosas que nosotros no sabíamos, pero que Joaquín es un especialista, de tal manera que ha hecho posible que nosotros podamos comprender muchas cosas que no entendíamos. Pero agradecemos pues y hemos venido para aprender y vamos enriquecidos. Muchas gracias, Acceso Hispano. Música 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 Hola a todos, buenas tardes, estamos aquí en Tacohiro, acabamos de regresar de Maunemen, estamos en el Tucson Hispánico Pastores de Asociación, trabajando en cooperación con la Fundación Hispánico de Acceso, y con algunas otras fundaciones de agua, no me acuerdo, pero fuimos a Maunemen, tuvimos una tarea y tuvimos información sobre algunas ideas de conservación de agua, y donde las tablas de agua vienen, que flóen de Maunemen y Catarina Mountains. Así que estamos teniendo un buen lunch, estamos terminando el día, estamos siempre interesados en aprender más sobre conservación, creo que la comunidad Hispánica necesita ser más informada, para que podamos hacer un mejor trabajo, y ser mejor stewards de lo que Dios nos da. La tierra pertenece al Señor, según el Salmo 36, y todo lo que está en Él, todo lo que está en Él, todo lo que está en Él. Así que como sus hijos, y parte de sus propiedades, tenemos una obligación y una duty de cuidar de la vida. Tenemos la responsabilidad de cuidar de todo lo que Él pone en nuestras manos, como buenos stewardos de la propiedad de Dios. Así que estamos tratando de aprender lo que podemos, y ser informados como podemos, así que Dios te bendiga, y tengas un buen día, y Dios te bendiga. ¡Gracias!